8 de octubre, mentiras verdaderas. Durante las últimas semanas, estas imágenes han marcado al país. Las protestas de los estudiantes han tenido de dulce y de agrás. Por un lado, manifestaciones pacíficas y por otro, disturbios permanentes que por lo visto están lejos de terminar. Los jóvenes se han transformado en protagonistas indiscutidos, pero detrás de ellos están sus familias, quienes han vivido de cerca en la realidad. Ella es Violeta, madre de Ignacio Villarroel, vicepresidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional. Por otro lado, tenemos a Georgina, la esforzada mamá de Fabián Álvarez, uno de los voceros del Liceo de Aplicación. Hoy conoceremos del apoyo incondicional a estas mamás, un apoyo pocas veces antes visto. Estoy muy preocupada por la remitencia, porque piensas tú que él va en cuarto medio. Ya tenía la prueba de actitud, todo el tema, encima, él había postulado a la FACH. Mira, entonces todas esas cosas fueron quedando todas en segundo y tercer lugar. Ignacio ha sido uno de los líderes de la movilización estudiantil, y en estos cuatro meses de paralización, el respaldo de su madre ha sido fundamental, incondicional. Pese a que al comienzo no todo fue como ella esperaba. Al principio, bueno, me dijo al tiro cuando salió, porque se supone que son varios los que votan ahí, y salió justo la lista de ellos. Entonces, ahí ella me tuvo que decir, mamá, ¿sabes qué estoy? Y yo lo miré y le dije, yo lo sabía. Entonces lo dejé y dije, ya, vamos adelante nomás y hazlo. Pensando yo que esto no iba a durar tanto, o sea, yo dije, ya, se va a meter en esto, va a empezar a ayudar. Pero después pasaron los meses y empecé a ver que él no lo veía, po. Poco a poco el Nacho, como le dicen sus amigos, se fue transformando en protagonista de las movilizaciones. La verdad que este año, cuando tomo esta responsabilidad de vicepresidente, jamás pensé que iba a venir una movilización tan grande como esta, pero ya empezó la movilización de la CONFECH, las reuniones que teníamos en la coordinadora metropolitana, digamos, y todas esas cosas. Entendimos que teníamos que hacer algo este año y empezamos ya a funcionar dentro del Instituto Nacional, a crear, digamos, conciencia, ideas dentro de nuestros compañeros. Violeta ha tenido paciencia. En los ojos de su hijo, ella ve reflejado su empuje, fuerza y corazón para pelear por lo que cree es lo más justo. Siempre he sido idealista desde chica y estaba metida en el 80, me acuerdo, igual metía ahí dentro de las cosas que pasaba con Pinochet y todo el tema, igual yo estaba ahí y yo creo que uno siempre es como, yo creo que de esa parte la sacó a mí, luchadora. La verdad es que estar tanto tiempo fuera de la casa, estar compartiendo con otras personas, ver realidades distintas, que tú vives generalmente cuando tú llegas del colegio, estudias, llegas a la casa y estudias. Es una cosa bien bonita, es una experiencia bien gratificante que te sirve para el resto de tu vida, pero no se servió si mi madre acá al lado no me sabe ese apoyo incondicional, no se llamó otro día, me dice, fuerza Nacho. En el Liceo de Aplicación encontramos a Fabián, el joven de 18 años cursa cuarto medio y se encuentra bastante disconforme con la educación en nuestro país. Se da un movimiento en crecimiento y un movimiento por osmosis también, donde cada vez hay más gente y cada vez más de, a cada rato, más de nuestros compañeros del Liceo también empiezan a sumarse y empiezan a entender el porqué de este problema, el porqué de la educación y el porqué de los problemas de la sociedad. Su mamá siempre ha tenido una palabra de aliento, se le ve orgullosa, pero a la vez preocupada por las largas jornadas de su hijo en la toma estudiantil. Él a veces llega muy cabizbajo, muy desilusionado de muchas cosas, estos mismos encuentros con el gobierno, no tan solo yo creo que él está desilusionado, sino que muchos jóvenes. La señora Georgina no le quita los ojos de encima y aprovecha cada instante para estar con su querido Fabián. Esta mujer conoce muy bien las razones de porqué su hijo se transformó en uno de los símbolos de los estudiantes secundarios. Yo creo que él se crió viendo a la mamá o viendo a la abuela como dirigente, como dirigente y sociales, ya involucrado con las juntas de vecinos, involucrado en los mismos colegios, siempre participé dentro de las directivas de mis hijos, en los colegios, entonces él vio de que siempre luchábamos por el más débil. Y eso es lo que él, pienso yo, de que fue lo que él tomó. Las miradas de esta mamá y su hijo reflejan complicidad, cuesta encontrar tanta confianza, confianza incondicional. Y siempre ha estado junto a mí, tanto dándome el apoyo, con un mínimo consejo, y estando conmigo en la toma. Varias veces ha salido también conmigo a la calle, en los cacerolazos, entonces ella está conmigo acá. No es que lo haga desde lejos, como podría ser una parte también de los apoderados. Han sido 125 días de manifestaciones y negociaciones entre el gobierno y los estudiantes. A esto se suma el diálogo con las autoridades que hace algunos días se rompió. Pese a esto, el ánimo de Fabián e Ignacio no decae. Siempre he estado cerca de los que toman las decisiones. Y ahora soy yo uno de los que también está tomando las decisiones en este movimiento. Y es una pega súper difícil. O sea, yo siempre le digo a mis compañeros, estar en el centro de alumnos es una pega que no le desea a nadie, ni al peor de mis enemigos, porque es algo súper complicado. Son los testimonios desconocidos de estas verdaderas luchahoras, madres incondicionales que siempre están presentes y que han sido los pilares fundamentales en la vida de estos jóvenes. Verdaderos ejemplos de mujer que hacen olvidar, aunque sea por algunos minutos, los disturbios de los últimos días. Con estas mamás a su lado, estas figuras de la movilización estudiantil solo tienen que decir ¡Gracias! La gracia yo se la doy con un abrazo y un beso, nada más que eso. Ella sabe todo lo que yo pienso de ella. Quizá todo chile se tenga que esperar que ha sido la mejor durante todos estos años. Yo cuando mi viejo salió de la casa tuvimos que vivir tiempos bien difíciles. Y de verdad que en este momento quizás se han retribuido la persona que soy ahora. Ella ha sido el eje fundamental, el pilar fundamental de la persona que hoy en día soy. Yo te voy a seguir ayudando hasta el final de este cuento y esperemos que todo salga bien y que nuestro país sea mejor. Gracias, mamá. Es lo único que puedo decir. Gracias. Mentiras verdaderas. El primer Prime de la red.